¿Qué es la zona de la Macaronesa? Es una zona de la Macaronesa, al menos la Secmarina, y tiene unas particularidades tanto batimétricas como de orientación que las hacen especiales. En cuanto a la batimetría, se adquieren profundidades muy pronto, es muy fácil encontrar profundidades de mil metros, que es donde se suelen encontrar poblaciones de calderones y otras especies de cetáceos. Y además hay una zona de presas importantes de esta especie. y esto hace que hayan poblaciones residentes que no hay en otras partes del planeta y hay muy pocos sitios con poblaciones residentes de Calderón Tropical y Tenerife es una de ellas y una de las más importantes. Sí, de hecho también por estas características tanto batimétricas como orográficas de lo que es el entorno terrestre, también hace que esta zona, que está situada en el suroeste de la isla, está protegida de los vientos alíseos. Entonces, como tal, tiene la mayor parte del año condiciones ambientales muy propicias para que realmente los animales puedan desarrollar todo su ciclo vital completo. Entonces, por lo que realmente nos han elegido como un entorno donde ellos poder estar, vivir y desarrollarse su vida al completo y poder vivir en armonía con el resto de seres. Y además también eso, la posición geográfica hace que sea un lugar de paso muy importante de muchas poblaciones que son migratorias y encontramos más de 30 especies de cetáceos marinos y un total de 5 de las 6 especies de tortugas marinas que hay en todo el mundo también se encuentran en la zona de Tenorrasca, incluso con poblaciones residentes de tortuga verde. Como bien sabemos, en la zona lo que tiene es un enorme potencial de explotación turística que realmente es este entorno que es tan ideal para el desarrollo de los ciclos vitales de la fauna también ha sido un lugar ideal para los turistas en el sentido de que hace calor todo el año, de que tenemos condiciones ambientales muy propicias, mucho sol, mucha playa. Entonces realmente nos hemos solapado estos usos en el mismo entorno. Entonces a nivel de los servicios ecosistémicos que ofrece esta zona, pues evidentemente hay muchos beneficios que nos ofrece. Desde el tema del avistamiento de cetáceos, del sol y playa y luego también tenemos otro tipo de explotaciones como el tema de agricultura. Luego también por las características que hemos comentado de la orografía y la batimetría también es una zona donde tenemos otros servicios como por ejemplo el tema de la pesca. Quería reiterar en este aspecto que todavía tenemos tanto pesca profesional como recreativa porque realmente es una zona muy rica que tiene también abueli, florezamiento de aguas profundas que favorecen que haya todo un flujo, todo un ciclo de nutrientes que fluye como tal. Entonces tenemos mucha riqueza en ese aspecto. Bueno, ya mi compañera lo definió súper bien. Solo recalcar que es una zona muy, muy antropizada con gran cantidad de embarcaciones, tanto de recreo como de transporte marítimo. O sea, recordar que ahí está el puerto de los cristianos, uno de los puertos con más tráfico de pasajeros. Bueno, el que más, el puerto con más tráfico de pasajeros de todas las Islas Canarias y pues con una serie de afecciones hacia las poblaciones de cetáceos que hay en esa zona. O sea, las embarcaciones tienen que cruzar justo por donde está el cetáceo descansando, donde están incluso las embarcaciones de whale watching. Y pues hay una afección importante en ese sentido. También la hay en la cantidad de embarcaciones que hay y en el uso que se le da a la actividad recreativa. O sea, se ha comentado también la problemática con las motos de agua, porque ahora sí es verdad que ya no respeto a otros años, ahora no es tanto, hay mayor control, pero sigue habiendo ahí esa problemática, sobre todo para las especies que están más cerca de la costa, no solo a los calderones a mil metros, pero es que a 300 metros de profundidad podemos encontrar muchas motos de agua a gran velocidad, en zonas donde hay tortugas, donde hay especies de delfín, etc. Pues yo, a mi parecer, creo que primero sería como muy importante tener un registro actualizado de todas las actividades y todos los usos que se están haciendo en la SEC, que a diario, o sea, que anualmente, por ejemplo, se fueran actualizando y saber a nivel de qué zonas, y hacer un poco de planificación, ordenación espacial. Entonces, para eso sería como también relevante el tema de, así como hay una zonificación bastante específica, yo creo que deberíamos concretizar un poquito más las zonas, digamos, más específicas donde realizar determinados usos y actividades, porque hay algunas actividades que se realizan, o sea, digamos que ahora está como abierto el campo a todo tipo, la navegación libre o eso, entonces creo que para cada actividad en concreto debería haber una zonificación específica para cada una. Y el concepto maldito de un estudio de capacidad de carga que establezca los límites en los que pueda haber un número y un tipo de embarcación en una zona sin que afecte de forma significativa a las especies que lo pueblan, especies protegidas o especies que estén en peligro. Pues como se ha comentado también en las jornadas, creo que sería muy importante crear sinergias entre todos los usuarios. Entonces, sinergias, comunicación, que haya un tema también de cooperación y una continua, sí, como una corresponsabilidad, que no sea solo, digamos, la culpa de tal empresario, de tal actividad, sino trabajar de forma unada para poder así de forma conjunta tomar decisiones de gestión y entre todos hacernos responsables no solo de nuestros actos de individuos, sino también colectivos. Exacto. Volviendo al tema de la sinergia, pues el que entre las empresas y los usuarios se crea una red de mejora de la sostenibilidad de esa acción. O sea, que las empresas mismas sean las que se fijen esos requisitos y se llegue a un acuerdo común con esas empresas y que aparte haya confianza entre las empresas, las administraciones y los agentes encargados de velar porque se cumple esa normativa. Si, por ejemplo, hay embarcaciones ilegales que están generando tanto un impacto en la actividad económica como un impacto en el medio natural, que se cree una red de comunicaciones para poder atajar ese problema y que esas empresas no pierdan cumpliendo requisitos, no pierdan la oportunidad ni pierdan económicamente, no se pierdan económicamente. Y yo, por último, quisiera también añadir a estos comentarios que realmente también creo que es interesante porque, claro, evidentemente, si yo soy un empresario y quiero obtener, o sea, lucrarme de una actividad, voy a buscar aquella actividad que me dé más dinero, ¿no? Que eso es, como suelo pensar, lo que más beneficio nos de... Realmente creo que, aparte del tema de la capacidad de carga como tal, que es como una limitación ya, ¿no? Muy concisa, creo que también sería, bueno, como de alguna forma diversificar y ver, dar a conocer a los empresarios realmente todos los recursos que disponemos, que es lo que hemos hablado, no solo World Watch y no solo tal, sino que hay muchos otros recursos de los que nos podemos beneficiar y que realmente podemos así diversificarnos más y podemos obtener beneficios económicos explotando otros recursos, no únicamente los de siempre y con los mismos y afectando de forma, pues eso, muy perjudicial a estos grupos de fauna y organismos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!